Muy buenas noches, somos R de Asesinos nuevamente y vamos a mostrarles una nueva tanda de cómics recomendados de Deadpool de nuestra colección. Vamos a echarle un vistazo. El primer título que tenemos acá en mano es Deadpool y Cable, fracción de segundo. Una historia donde Cable va a tratar de salvar a un sujeto de ser asesinado por quien? Por el mismísimo Deadpool, cuya muerte obviamente va a cambiar el futuro para peor. Pero, 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 como verán, este Deadpool, no digo, este cable está deteriorado. Esto lo recordarán mucho a las últimas dos películas de Terminator, pues le ocurre exactamente lo mismo a Cable. Está teniendo un problema de desfase de tiempo, por lo cual él no se puede ver a sí mismo como estaba en cierta línea temporal, sino que se ve mucho más deteriorado. Lo más genial que tiene esta edición de Omnipress es que viene con un final, va, viene con un final no, viene integrado un especial de Wempul. De Navidad, a ver si lo agarramos bien ahora. Acá está. Ah, la portada es mucho mejor. Sí, acá está. Wempul Holiday Especial. Del 2015, va, ya lleva su tiempo. Sí, su tiempo. Vamos a echarle un vistazo en esta historia, vamos a ver a los superhéroes newyorkinos reunirse para una fiesta navideña. Tenemos a la chica, a Miss Marvel, tenemos a She-Hulk, acá está Deadpool con, ay no me sale el nombre, con flecha verde, arre, no, con Hawkeye. En fin, la historia está, acá está Wempul. La historia está bastante simple, bastante copada. Y vamos a pasar al siguiente título, Deadpool vs. The Punisher. Otro crossover donde el mercenario vs. el... ¿También sería un mercenario? ¿Sería un justiciero? ¿Cómo lo definirían ustedes al Punisher? En fin, ambos se cruzan en una misión letal. ¿Y qué va a pasar? Van a tener que enfrentarse unas 5 veces, lo cual es el número de capítulos que tiene esta miniserie. Deadpool pierde algunas, Pulisher pierde otras, pero ¿quién será el ganador definitivo de este enfrentamiento entre alguien que puede recuperarse, pero que a la vez va a perder la memoria en cada una de estas peleas? Taskmaster. Próximamente lo veremos en la película de Black Widow, no se olviden. Punisher. Acá tenemos un par de portadas geniales. Y pasamos al... ¡Qué buena imagen! Pasamos al siguiente título. Deadpool de vuelta al negro. Como se habrán dado cuenta, conocedores de Marvel, los colores nos indican que es una historia sobre los 80. Sobre la época en la que el buen Venom estuvo dentro del cuerpo de Spider-Man. Pero, 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 también estuvo dentro del cuerpo de nuestro White Wilson, Deadpool. Esta historia entonces va a transcurrir en el pasado y se va a tratar sobre cómo... Sobre cómo Deadpool interactuó con el simbiote antes de que éste regresara a las manos de él. Creo que, no, no regresaba directamente a Spider-Man, sino que iba a caer en el segundo usuario de Venom. Ahora nos estamos olvidando el nombre, maldición. ¡Argh! Alzheimer. En fin. Tienen un par de dibujos bastante copados. Acá está bien transformado. Es muy cómico, en sí, este título. Y pasamos al siguiente. Deadpool, el desafío de Drácula. Esta historia, sí o sí, la tienen que ver si ustedes estaban siguiendo la serie regular de Deadpool. Deadpool, el volumen 4 creo que era. Esta historia nos cuenta cómo es que Deadpool conoce a su esposa. La mismísima prometida... Uy, estoy tapando mucho el cómic. Vamos a cambiar de mano. La mismísima prometida de Drácula. Drácula decidió que va a rescatarla. Pero, pero, pero... Termina enganchándose con nuestro buen mercenario Bocasas. Quien, además de mostrarle cómo es el mundo real, tiene un enfrentamiento contra Blade. El cazavampiros. Es una historia bastante copada, bastante romántica. Encima, Drácula se ve espectacular. Es el típico Drácula que todos queríamos ver en... Uy, mirá esto. El típico Drácula que todos queríamos ver en el Castlevania. Así, así se ve Drácula de Marvel. Y bueno, termina saliendo juntos. Felices por algún tiempo. Ahora vamos al siguiente título. Deadpool, origen. Es la historia que todo fanático alguna vez habrá leído sobre Deadpool. Vamos a contar. Deadpool nos muestra en una película que... Vamos a contar. Deadpool nos muestra en una película que él mismo estaba guionando. Cómo fue que obtuvo los poderes de generar regenerativos. También nos cuenta cómo fue la ausencia de su padre en su casa. Y los diferentes directores le van a ir mostrando su forma de mostrar la película. Mostrando, mostrar, mostrar. Uy, repetimos tantas veces las mismas palabras que ya pierden sentido. En fin. Después de esto viene el número... O sea, en esta misma edición venía el número mil de Deadpool que tiene un montón de mil historias. Bastante copadas. Son todas cómicas. En el que se va a ver junto a otros personajes con los que siempre frecuenta. Igual hay chistes que son bastante escrotescos, bastante copados. Ah, acá está la ley Deadpool. La Deadpool de otro universo que se une a él junto con los Deadpool Corps. Técnicamente también es una parodia de los Green Lantern Corps. Pero, pero, pero... Todo es válido en el universo de Deadpool. Por eso lo amamos. Vamos a echarle... Los diferentes tipos de Deadpool. Este es genial. Vamos a ver un poco. Acá está. Tienes ya el Gordo Pull. Placo Pull. Alto Pull. Bajo Pull. Rey Pull. Reina Pull. Peco Pull. Pobre Pull. Eso se llamamos nosotros. Indigo Pull. Tres Pierdas Pull. También se llamamos nosotros. Cama Pull. Bañera Pull. Verde Pull. Axie Pull. Parva Pull. Afro Pull. Y nuestro favorito. Navidad Pull. Es muy bueno. En fin. Esto es una joyita que sí o sí. Tienen que tener si son fanáticos de Deadpool. Y acá vamos a los clásicos. Uy, creo que se nos tildó el video. Ahí estamos bien. Sí. Oh, se vuelve a tildar. Bueno. Tenemos los clásicos de Deadpool. Que están divididos en dos volúmenes. La primera. Se llama Reto al Destino. No sé por qué le pusieron ese nombre. Reto al Destino. Cualquiera. Que viene con el primer número donde aparece Deadpool. Que es el. Cambiamos de mano. Deadpool. The New Mutants. Que es su primera aparición. Nosotros están los extras. Vamos a ver. También está en el video. Bla, 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 bla. Y después están las dos miniseries. Vamos a ver mucho mejor. Las dos miniseries de Deadpool. Las cuales le hicieron que después tuviera su serie regular. Uno es. El caso del círculo. Y el otro. A secas. De nombre a Deadpool. Hubieron unas miniseries así limitadas. En esa época. Con varios personajes de X-Men. Había uno de Gambito. Había uno de Tormenta. Y no me acuerdo quién más. Creo que. Magneto también tuvo. Durante los 90. En fin. Estas eran las presentaciones. De los siguientes spin-offs. Iban a tener cada uno de esos personajes. Pero no todos los tuvieron. Acá tenemos. Un enfrentamiento contra. No me acuerdo. Bueno. Era el tío de Vansi. Guau. O el de era el tío. Sí. Creo que era el tío de Vansi. Y esta es la hermana. Exactamente. O la hija. No, no. Es la hija. Sí. No tenemos que olvidarnos de esa época maravillosa. Guau. Acá tenés al Juggernaut prendido fuego. Es tremendo. Esta historia está muy buena. La verdad que sí. O sea. Los dibujos son todos. Bien noventosos. La acción es. Es pilfarrante. Bueno. En ese momento Deadpool tenía una manía de querer ocultar su rostro. Realmente le mortificaba. Como lo habían desfigurado. Y eso. Acá está. Empezamos con el número uno. De la serie regular de Deadpool. Que se enfrenta al Sasquatch. Pasión de canadiense. Que tiene un toque mucho más humorífico. Porque totalmente la diferencia de lo que eran las miniseries regular. Vale. Las miniseries limitadas. Bueno. Acá nos cuentan mejor cuál es su relación con Whistle. Que es su armamentista. Y el que trabaja dentro del bar de mercenarios. Y su rivalidad con otros más. Ahí tenemos a la vieja Al. Que además de estar ciega. Era sometida al secuestro de Deadpool. O sea. Algo bastante. Bastante oscuro. Para esta época. Pero bastante gracioso en ese momento. Pasamos al. Volumen 2 de Deadpool clásico. Hubiese estado buenísimo. Que la editorial sacara todos los clásicos. En un mismo año. Pero hubieron varios imprevistos. No se sabe. Y fue la agenda. No se sabe si fue. Que empezaron a. Tener mucho más material para sacar. Y la imprenta no podía con todo. Pero si. Fue una. Fue lamentable que no sacaran el resto a tiempo. Ahora. Uno de estos tomos. No quiero ni imaginar el precio. Se nos está haciendo complicado. Abrirlo con una sola mano. No quiero ni imaginar el precio que debe tener. Pero igual. Es. Es algo que. En ese momento. Si o si tenías que comprarlo. Bueno. Acá sigue la historia de la serie regular. Donde vemos que. Es humillado. Es atacado por otros. Mercenarios. Y que bueno. La. No me acuerdo el nombre de ella. Maldición. No quiero seguir haciendo videos. Donde diga que no me acuerdo de cosas. Dios. Eso es muy malo. Vamos a. Abrirlo por acá. Si. Bueno. Deadpool. Tiene que debatirse. Si quiere ser un héroe. Si quiere ser. Un asesino. Porque es un mercenario. Eso no va a cambiar. Ah. Y acá se encuentra encima. María Tifoide. Que. María Tifoide. Si es una asesina. Desquiciada. Con múltiples personalidades. Cuya personalidad. Destructora. Va a decidir. Va. O sea. La. Personalidad más letal. Va a terminar dominándola. Quiriéndose. Vengarse. De. Daredevil. Aquel hombre que. Y superhéroe. Que no pudo rescatarla. En su momento. A ver si podemos acomodar acá mejor. Si. Ahí. Ya estamos. Es un tomo bastante grande. Por eso. Agarrarlo con una sola mano. Es peligroso. Puedes arrancar las hojas. No se lo recomendamos. Nadie. Bueno. Tiene un estilo bastante punk. Bastante metalero. Bueno. Juega. Seduciendo a Deadpool. Seduciendo a Daredevil. En ciertos momentos. Pero. Realmente. Está desquiciada. Es peligrosa. Y. No tiene superpoderes. Eso. Es lo más loco. María Tifoide. No tiene. Poderes. Pero aún así. Es capaz de matar a quien sea. Y la vas a encontrar en un montón de historias. Después de los 90. O sea. La van a encontrar un montón de veces. Acá. Veamos. Creo que. La historia no terminaba en este volumen. Lamentablemente. Y acá está. El volumen cero de Deadpool. El cual nos cuenta. Que la agencia. Esta agencia. Que cree que Deadpool. Es el salvador. Oye. Esta agencia. Que cree que Deadpool. Es el salvador. Del universo. Una cosa bastante rara. Busca separarla. De su antigua novia. Para que él se vuelva. No solo un mercenario. Sino un héroe. Lo cual va a llevar a una resolución. Bastante graciosa. Al final del primer run. De la serie de Deadpool. Pero. Aún así. Deadpool no se convence a sí mismo. Que es un héroe. No hasta ese entonces. Más o menos. Y llegamos al último tomo. Que es Secret Wars Deadpool. Que son las dos historias. Que venían. Durante este año. En el que se colisionaban. Los universos. De Marvel Comics. Tenías. Las guerras secretas. Secretas de Deadpool. Y. Señorita Deadpool. Y los comandos. Aullantes. En estas dos historias. Esta edición está bastante buena. En la primera. En la primera. Forma parte de las guerras secretas. Las clásicas. Las originales. Que. Dieron a. Dieron los primeros superpoderes. O sea. Hicieron que apareciera Venom. En la historia de Spider-Man. Le dieron poderes a otros superhéroes. Le dieron a otros. Quizá. No sé. La historia es bastante épica. Es como. Las crisis infinitas de. De DC Comics. Pero una versión de bolsillo. Básicamente. En un torneo intergaláctico. Fin. Y bueno. Deadpool obtiene su deseo. Obtiene como se llama el traje de Venom. Se recupera. De todas sus cicatrizas. Su cicatrizante cuerpo. Está bastante buena. La historia. Acá. Vamos a ver como es. Un Deadpool papacito. De esa época. Un Deadpool totalmente recuperado. Todo peludo. En fin. Ya no son los estándares de ahora. Pero bueno. Acá. Ah. Lo mismo ocurría con. El Doctor Doom. Tenía la cara totalmente recuperada. Y bueno. En las últimas Secret Wars. Creo que también quedaba más o menos así. Ya saben que usa una máscara para tapar su. Acá ya empezamos con. La siguiente historia. Señora Deadpool y Comandos Aullantes. Los Comandos Aullantes. Son esta legión de monstruos. Que en varios cómics aparecen ayudando al clásico Nick Fury. En esta ocasión ayudan a la reina del inframundo a enfrentarse a Drácula. Pero en esta ocasión. O sea. Ustedes vieron en el cómic anterior donde Drácula le pedía a Deadpool que ayudara a su esposa. Va a su prometida. Se enfrentan los dos y Deadpool le gana. En esta ocasión Deadpool muere. Por lo cual ella tiene que hacerse cargo del inframundo. Y tiene. Jaja. Un Deadpool fantasma. Con los dibujos del genio de Salva Spin. Un super saludazo. Bueno. Ella tiene que recuperar el inframundo. Tiene que vencerlo. Y decide de algún modo querer atacar a los neoyorquinos. Los cuales son protegidos por las fuerzas de los TORS. De los TORS Corps. De los TORS. No me acuerdo el nombre que tenían. Diferentes TORS. Pero esta historia va a terminar teniendo relevancia mucho más adelante. En el quinto volumen. En el quinto run de Deadpool. De la serie regular. Lo cual hará que ella nuevamente quiera destruir Nueva York. Y Deadpool tenga que destruir su matrimonio para poder detenerla. Es increíble que de acá hayan sacado una narrativa para la historia principal. Pero eso transcurre. Y acá hay un mini corto. Un especial. Donde aparece nuestro genio. Que en paz descanse. Stan Lee. Del torneo de campeones. El run extra. El run extra. De las guerras secretas secretas de Deadpool. A ver que tenemos por acá. Deadpool con un equipo medio pete. Vamos a decirlo. Jugar del pato es medio pete. Gracioso. Pero pete. Se tienen que enfrentar a otros alienígenas en este torneo. Bla 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 bla. Para que se cumpla el deseo del que gane. Bla bla bla. Y el deseo de Deadpool siempre es la muerte. Que gracioso. Que de poético. Y así termina nuestro video de hoy. Muchísimas gracias. Lo hicimos bastante largo. Pero aún así. Saben que nos divierte poder compartir con ustedes. Un poco del material de lectura que siempre tenemos a mano. Es bueno siempre releer los viejos libros. Los cómics antiguos. Y todo lo que uno ya haya visto. Siempre lo podés volver a ver. Estamos repitiendo las palabras. De una forma totalmente distinta. Bueno. Muchísimas gracias. Que pasen una noche. Hermosa. Silenciosa. Si escuchan afuera. Y que se diviertan. En los próximos días. Nos vemos para un video más de RDS Cine.